Estamos con parte del equipo de dirección, la maestra adscrita Patricia Claro, la secretaria Karina Bracci y docentes de la institución, educadores adscritos y docentes de la institución, del área de la madera, de gastronomía, del área de mecánica general. Nosotros queremos invitarlos en primer lugar a la muestra que se realizará el día 18 de noviembre desde el horario de 18 horas a 24. Y también invitarlos, que ahora los profesores le van a explicar, a acercarse a la escuela, a conocer nuestra propuesta educativa en las diferentes orientaciones. Carpintería, mecánica general, mecánica automotriz, administración, deporte, construcción y también la propuesta de nivel 1, rumbo, FPV y EVE. La gente del área de gastronomía, de mecánica y de carpintería. Las docentes aquí presentes tienen educación media profesional o bachillerato técnico profesional, como es la nueva modalidad hoy. Y tenemos aquí a la profesora Ana Martínez que trabaja con educación media básica, que es formación profesional básica. Ella podría explicar en qué consiste el curso. Y después tenemos el profesor Federico Echevarne, que es de mecánica automotriz, hoy por hoy, bachillerato técnico automotor. Y la gente de carpintería, el profesor Borges y el profesor Pintus. Importante decir que para cursar FPV se debe contar con 14 años, edad, 14 años, y tener, por ejemplo, como es dos años, primer año aprobado, en cualquier nivel. Primer año del ciclo básico aprobado ya pueden cursar FPV. También tenemos el nivel 1, que es cuando egresan de primaria. Pero eso está para la... bueno, el primer nivel. Y después tenemos el bachillerato técnico profesional, que es el bachillerato. Solo que es un bachillerato común con el plus que tenemos el taller, en este caso de gastronomía. Son tres años. Después pueden tener la continuidad en cualquier modalidad, ¿verdad? Terciaria, no universitaria o lo que elijan. Para todos los egresados de bachillerato tenemos la técnicatura en deporte, que son dos años y son en el turno quinto. Eso también les permite a los chiquilines que no pueden quizás viajar y quieran tener una continuidad educativa, bueno, aquí lo tienen, en UTU, y en una educación terciaria, no universitaria, están haciendo aquí. Y después les permite tener continuidad si quieren hacer deporte. Así que los esperamos a todos, al 18 en la muestra, y ya que vean toda la propuesta nuestra. Mi curso es alimentación, es un FPV, y en dos años, por ejemplo, terminan el ciclo básico. En dos años ellos hacen tres años. Por ejemplo, el primer año es todo cocina, el primer módulo, el segundo módulo es algo de masas. Y el segundo año es más bien toda la parte de panificación. Y el segundo módulo es más bien postres y algo de masas también. Sí, nosotros estamos en el área con otra compañera, en el área de los bachilleratos, que son ahora, el primer año es BTP, que va a tener una continuidad de tres años. Que luego que salen, por ejemplo, del área de FPV, pueden continuar el alumno en el bachillerato, continúa en el BTP. Y ahí vendría a ser el que corresponde también a los bachilleratos cuarto, quinto. El área de la mecánica, para el año que viene, la propuesta que tenemos es del BTP, que es el bachillerato técnico profesional. Y también hay una posibilidad, que está sujeto en prisión, de los cursos básicos, que son los FPV, que saldrían en el turno uno, seis y media de la mañana. Y los BTP saldrían uno sujeto en prisión en el turno uno, y uno en el turno siete, que es a partir de 19 horas. Bueno, en el área de la mecánica, que es automotores, que es un poquito los cambios que se vienen dando en los programas, que cambia también el nombre. Contarles muy resumido que trabajamos en los motores, en el sistema de suspensión, de dirección, de freno. Todos los componentes que compone un automóvil. A todos sus sistemas. Y los invitamos a concurrir a la muestra, el día 18, a partir de 18 horas, para que conozcan un poco todos los talleres también. La propuesta para el año que viene, lo inicial va a estar un poco sujeto a la cantidad de inscritos que haya, que sería un FPV de carpintería, que tendría que cumplir los requisitos que dijo Tamara, 14 años cumplidos. Esto apunta a estudiantes que hayan visto interrumpido por algún motivo su continuidad educativa. Si contamos con la inscripción, vamos a tener un curso de carpintería. Ahí tienen todo lo que es la introducción a lo que es taller de carpintería. Es un curso de dos años, o sea, está compuesto por cuatro módulos. Básicamente sería eso. Y Juan por ahí les explica un poco más lo que serían los niveles superiores de bachillerato. Buenos días. En cuanto a la educación media superior, para el 2024 vamos a tener como innovación primer año de bachillerato técnico profesional y las continuidades que van a ser en la modalidad de educación media superior, que es justamente educación media profesional, segundo de construcción de viviendas y aberturas en madera, segundo de construcción de muebles por diseño y el tercero que es bachillerato profesional.